El día totalmente vivo en hoy, 32 minutos de hoy, lunes, empezando la semana, ya casi, casi, casi llega ya diciembre con buenas energías, ya huele casi a Navidad, pero antes de continuar con las predicciones de nuestro querido Fernando Javier, que nos tiene algo contundente la mañana de hoy sobre el régimen y sobre Nicolás Maduro, y la salida posiblemente también con un alzamiento militar que nos dijo en el corte anterior, el momento de hablar de otro, y ustedes dirán, ¿a qué se refiere Kerli? ¿Quién es otro? Pues la solución a tus necesidades de movilidad, así como lo oyen la aplicación Otro Taxi, y delivery estará disponible en el estado de la Florida a partir de este primero de diciembre, eso es ya, para hacer la solución que buscabas y puedas realizar las entregas de todos tus productos, desde alimentos, postres, ropa, calzado, documentos, artículos para el hogar y también para la oficina, lo que quieras, otro te lo lleva, otro comenzó también en nuestra tierra Venezuela a mediados de año, y actualmente cuentan con más de 500 drivers activos en los principales estados del país, enfocándose en servicios de movilidad, en casi cualquier tipo de vehículos, desde una motocicleta hasta camionetas de carga pesada y grúas de auxilio vial. Ahora expanden sus fronteras y estarán con nosotros aquí en la Florida muy, muy, muy pronto, así como también en Madrid. A partir del próximo 15 de diciembre, para poner a tu disposición los más rápidos, eficaces y seguros servicios de delivery del mercado, solo tienes que descargar la aplicación Otro Taxi Delivery, registrarte como usuario, y dejar que ellos se encarguen del resto. Además que si deseas pertenecer a su maravilloso team de prestadores de servicios, su aplicación se llama Otro Driver, descárgala y registrarte como conductor. ¿Tienes tiempo libre? Inviértelo en otro. ¿Deseas ingresos extras? Únete a otro. Si quieres ofrecer tu servicio según tu propio horario y ganar dinero con las comisiones más bajas del mercado, tu mejor opción es Otro Driver. Y si eres un emprendedor y tienes tu propio negocio, eres dueño de empresas o simplemente quieres hacerle llegar tus productos a tus clientes cuando y cómo lo desees, entonces únete a Otro Taxi Delivery. Podrás rastrear también tus envíos en tiempo real hasta que lleguen a su destino. Recuerda, nos movemos para servirte. Continuamos con nuestro querido Fernando Javier, que me estaba diciendo en el corte comercial que ya está llegando el frito a Madrid y también con las buenas energías, mi querido Fernando. En el corte anterior estábamos hablando y también te preguntaba sobre esta movilización del pueblo a la calle, si realmente esta alternativa, esta posibilidad es viable y es la salida. Yo sí creo que realmente se va a dar, yo sí creo que podría ser una muy buena salida, pero cuando llegue de nuevo el momento. Hemos tenido varios momentos, hemos fallado varios momentos, ¿vale? Pero yo siento como una nueva oportunidad que se va a abrir dentro de muy poquito, por eso tenéis que estar vosotros muy pendientes al momento exacto. Y ahí, una vez que salgamos, ya no podemos regresar hasta que realmente esto se haya finalizado. Así que muy pendientes, vuelvo a repetir, porque las enerjerías estarán positivas para nosotros. Así que, ya sabéis, positividad y lucha hasta el final. Y esta sorpresita, este paso que tú estás visualizando y que no solamente me lo has dicho hoy, ya tienes varias semanas insistiendo en que a finales del 2020 va a pasar algo contundente para la libertad de Venezuela. Y hablando de que posiblemente entonces ya Trump acepte esta transición hacia el nuevo mandato ahora con Joe Biden en los próximos cuatro años como presidente de los Estados Unidos, ¿tú crees que antes de culminar ese mandato, Trump podrá cumplir con la promesa de libertad de Venezuela? ¿Y sea eso que tú visualizas, eso contundente, esa sorpresa? Vamos a verlo. Vamos a ver si es por ahí, no es por ahí o por dónde viene. O a ver si me dejan verlo. Que a veces, hijos, no penses que me dejan ver todo, ¿eh? Que luego me llaman algunos. ¡Fer, eres un chivato! ¡No chives tanto! ¡Que le chivas muchas cosas a Nicolás Maduro! Y yo digo, pero igual que le chivo a Nicolás Maduro, también se lo chivo a Juan Guaidó. Y hay cosas, por eso os digo también, amigos, amigas, hay cosas que no se pueden modificar. Si Fer está diciendo que va por aquí es porque yo estoy convencido que es muy raro que eso se pueda tumbar, ¿vale? Algunas cosas se nos pueden ir de control, pero, amigos, vamos a relajarnos. A ver, realmente Donald Trump, el problema es, ni ahora mismo si tiene muchos problemas Donald Trump, ¿vale? Está en una situación de súper estrés. De súper estrés. Tiene el justo ahí. El carro junto al diablo. El loco contra el ermitaño. El papa contra la luna. El colgado y la justicia. Quiere decir, momentos de descontrol. Momentos de un nervio que yo creo que nunca le he visto así o él no se ha visto nunca así. A punto de explotar. Pero yo, fíjate, que nos deje tirados en Venezuela a Donald Trump, yo todavía no lo veo. Pero yo creo que todavía a lo mejor nos puede aportar algo más, nos puede dar más. Y realmente creo que él va a seguir todavía ahí. Él, vuelvo a repetir, todavía no se ha hundido. O sea, Bayron todavía no ha salido al poder, ¿vale? Así que hasta que Bayron no salga al poder, en el caso que salga, tranquilizaros. Pero, ¿Donald Trump sigue pegando fuerte y sigue pensando en Venezuela? Sí. Aunque hay que reconocer que en estos momentos está pasando mal, ¿vale? Pero, ¿alguna sorpresa podía llegar por él? Puede ser que sí. Pero voy a repetir, que podría venir también por Europa. También. Así que tranquilos, que esto no se ha acabado. Y aunque pasara al final, que Donald Trump le tumban, tranquilícense, que no puede pasar el 2021 entero, ni vamos ni loco de que esa gente esté en el poder. Así que a relajaros, ¿de acuerdo? Pero tú lo mencionaste en tus redes sociales, que lo vi este fin de semana, que tú decías que este es el último cumpleaños que Nicolás Maduro pasa en Miraflores. Y además que lo dice con mucha certeza. Y con mucha seguridad. Este es el último. No hay más cumpleaños para el Casablanca. O sea, en la Casablanca, ya me entendéis. En Miraflores. ¿Vale? No hay más. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Y lo que os voy a decir después puede ser también debido a lo que yo he visto justo hoy, esta noche, en un sueño que se me ha presentado el otro. Así que luego os doy de de qué se trata. Bueno, se te presentó otro. La aplicación que estamos promocionando es otro sueño. Juan Miguel, las dos, porque acabo de conocer la aplicación que está dando Carichos en Madrid. Pues, el otro, al que todos realmente le tienen mucho amor y mucho cariño, pero que se lo lleven en una nave espacial. a mí lo que me da miedo es la situación de Donald Trump que visualizaste que tiene el colgado, el loco, el papa, todo el mundo allá al lado. Mi querido Fer, hacemos una pequeña pausa y ya venimos con más.